Momento comentario en la voz silenciosa Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, artículos de opinión De todos se puede aprender siempre Siempre Cuentos para pensar de Jorge Bucay La tristeza y la furia En un reino encantado donde todos los hombres nunca pueden llegar O quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta En un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas Había una vez un estanque maravilloso Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes Y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse Haciéndose mutua compañía La tristeza y la furia Las dos se quitaron sus vestimentas Y desnudas las dos entraron al estanque La furia, apurada Como siempre está la furia Urquida sin saber por qué Se bañó rápidamente Y más rápidamente aún salió del agua Pero la furia es ciega O por lo menos no distingue claramente la realidad Así que, desnuda y apurada Se puso al salir La primera ropa que encontró Y sucedió que esa ropa no era la suya Sino la de la tristeza Y así vestida de tristeza La furia se fue Muy calma y muy serena Dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está La tristeza terminó su baño Y sin ningún apuro O mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo Con pereza y lentamente salió del estanque En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba Como todos sabemos Si hay algo que a la tristeza no le gusta Es quedar al desnudo Así que se puso la única ropa que había junto al estanque La ropa de la furia Cuentan que desde entonces Muchas veces uno se encuentra con la furia Ciega, cruel, terrible y enfadada Pero si nos damos el tiempo de mirar bien Encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz Y que detrás del disfraz de la furia En realidad Está escondida la tristeza Y tú ya sabes Toma siempre de estos contenidos Lo que creas necesario, conveniente u oportuno Pero hazme caso Sé feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!